Dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Cómo será la relación entre el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum? Para que usted nadie le eche inglés, escuche la doctísima opinión de nuestros atinados expertos. Y más vale dólar en mano, qué peso volando, decían esta mañana. Ay, pero se tranquilizaron los mercados. ¿Será que en el fondo ya es nuestro malo conocido? Ya no era ni bueno por conocer, ya sabemos cómo es el tal señor Trump. ¿Cómo estás, mi Vicente, mi Jaime, en el día después? Carito, Jaime, mis doctos, compañeros. Pues hay algunos que están entre el Martes Negro y otros que están en aquel de Berta Hasdáncer. Ya bailó Berta, ya bailó Berta para los que no hablan inglés. Muy, muy, muy. Doctísimos, buenas noches. La verdad es que el partido republicano que impulsa a Donald Trump hizo un morena. Arrasó en el Capitolio, es decir, en la Cámara de Representantes, los diputados, digamos, en el lenguaje mexicano, en el Senado se llevó la mayoría de las gobernaturas en juego, y además tiene de aliada a la Suprema Corte de Justicia. Todo esto con relación a Donald Trump. Es decir, si aquí hay concentración de poder, en Estados Unidos no cantan mal las rancheras. Oye, con eso de que Trump decía, si no gano, yo no reconozco nada. Hay fraude todavía el día antes de la votación. Pero bueno... El mismo día estaba diciendo en la mañana que había fraude. El mismo día estaba diciendo, Pensilvania, agárrate, y luego ganó. Hubiera dicho, gané por fraude. Pero bueno, no, ya no seamos así. El señor Trump volvió a levantarse como presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión. Y por tu futuro, cada día lucharé por ti, y con cada respiro en mi cuerpo no descansaré hasta que hayamos entregado la América fuerte, segura y próspera que nuestros hijos merecen, y que tú mereces. Esta será verdaderamente la edad de oro de América, y eso es lo que tenemos que lograr. No, pues no nos va a defraudar porque ya sabemos todo lo que va a ser. Miren, de entrada, hace ocho años, no sé si recuerden, nos iba a poner un arancel del 25% y del 50% si no sabíamos. ¿Y qué es lo que hizo? Pues no puso el arancel. Iba a construir toda una barba. Exacto. Bueno, mandamos 28 mil efectivos a la frontera. Y luego le encantó T-MEC, que es lo mismo que NAFTA, pero reloaded. O sea, ya medio nos conocemos al señor Trump, ¿sí o no? Un poquito. Y entonces también ya deberíamos de saber que su discurso es el de siempre, con sus mismas palabrotas. O sea, él tiene un vocabulario amplísimo. Great, wonderful, beautiful. ¿Qué más dijo? Golden Age. Beautiful, beautiful, historic, historic, great country. Make America great again. Great job, great job. Future, future. I love you, I love you. Greatest, the greatest. Oye, pues Estados Unidos no tuvo a su primera presidenta mujer, pero sí tuvo a su primer delincuente convicto como presidente y tiene todavía dos procesos en camino. ¿Qué van a hacer? Ni modo que le lleven el maletín nuclear ahí a la celda. Pero en fin, estábamos en que a ver si esto no se alarga, en la discusión que tú, que yo que me la robaste, pero no, la vicepresidenta y también candidata, Kamala Harris, no se tardó tanto, digamos que menos de 24 horas, dio su discurso concediendo que había sido Donald Trump el ganador de esta contienda, hizo un llamado a sus simpatizantes, pocos, porque obtuvo muchísimos menos que los que tuvo Biden en la elección pasada. Y hasta menos mujeres, ¿no te sorprendió eso, Vicente? Le ganó en mujeres, le ganó en hispanos, le ganó en todas las categorías, en fin, pero dice que no queda como el agua y el ajo. Sé que muchos sienten que estamos entrando en una noche oscura. Debemos saber que en esta oscuridad podremos ver miles de millones de estrellas. La luz de la promesa de los Estados Unidos siempre brillará. Mientras no nos rindamos y sigamos luchando. Ay, no, a mí sí me duele dos mujeres avalanchadas, o sea, pasadas por encima por Trump. Hillary Clinton y Kamala Harris. Y habla mucho del votante estadounidense. O sea, bueno, pues para que veas, ahí hay un retrato. Oye, pero mira, en su descargo diré que Kamala Harris le tocó hacer solo tres meses y medio de campaña. Contra cuatro años de campaña de Donald Trump. Y un poco improvisada también la campaña de Harris, aunque había arrancado fuerte, pero tuvo varias pifias. Tanto hubo pifias que el mismo día de la elección Kamala Harris intentó hacer, pues digamos que hay una escena para los medios y demás, que le hablaba por teléfono un votante. Una cosa así que se viera espontánea. Lo malo fue que se le vio la pantalla y se descubrió un poco el truco de dónde salía el conejo. ¡Videollamada con la oreja! Estaba sacando una foto de su oreja. Es que, en vez de ir a... ¿Cómo se llama el que te ve la oreja? ¿Un chicharito? No, el otro rinolaringólogo. No, el otro rinolaringólogo. Ah, el otro rinolaringólogo le dijo, ¿cómo ando? La verdad es que la campaña tuvo estos tintes. Incluso que le ayudaron a Donald Trump. ¿Ha sorprendido a los especialistas el hecho de que Donald Trump, después de 20 años, ganara el voto popular? Hay dos, digamos, el sistema es representativo en los Estados Unidos, es el voto del colegio electoral y el voto popular. Bueno, los dos los ganó Donald Trump, arrasó que tuvo Donald Trump momentos en su campaña como esto. Es decir, aprovechando los sentimientos más profundos del electorado para despertar este voto, yo les diría, de hígado. En Springfield se están comiendo los perros, la gente que llegó se está comiendo los gatos, se están comiendo las mascotas de la gente que vive ahí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país. El aborto en el noveno mes está absolutamente bien. También dice que la ejecución después del nacimiento es una ejecución, ya no aborto, porque el bebé nace. Está bien. La era de la posverdad, mi estimado. La era de la posverdad. Y citan a la producción, dicen, oye, ¿qué vamos a hacer cuando gane así Samuel García? Es que se parecen los personajes, ¿sí o no? Bueno, fíjate que Donald Trump no llega solo, estuvo en la campaña acompañado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Ay, yo pensé que uno sabroso y guapo. Bueno, no, no. Me refiero en términos... Con riqueza, no de ricura. Me refiero en términos económicos. Y bueno, pues ya saben, incluso Musk parece que va a formar parte de su gabinete. Está muy metido en, digamos, haciendo sociedad con Donald Trump, de tal forma que las redes sociales no le perdonaron al hombre que será el más poderoso del mundo y el hombre que es el más rico del mundo, esta asociación. O uno de los más ricos del mundo, para no entrar en detalles y incompetencias. En los próximos cuatro años va a ser el más rico del mundo. Te lo puedo firmar. Exactamente, fíjate, porque Trump lo que sí prometió es que le iba a bajar los impuestos a todos los empresarios con mucho ingreso. Y por eso hasta el dueño del Washington Post se hizo el muy shh, y no hicieron el editorial a favor de la Cámara. ¿Para qué? Entonces, como que sí saben que puede venir la prosperidad. Oigan, pero déjenme decirles que a eso de las tres y media de la tarde, ya Claudia Chainbaum, pues ya vio que Camara concedió y dijo, ay, perdido. De verdad sí estaba conmovida. Y entonces le escribe este tuit reconociéndole el triunfo a Donald Trump, y ya después de tuitearlo, pues yo creo que hizo otras actividades. Porque déjenme decirles que en la conferencia mañanera sí le preguntaron del tema. ¿Y sabías qué es lo que respondió? ¿Qué respondió, Claudia? Tranquilos, tranquilos. No se me pongan como el peso. No le tiemblen tanto. Exactamente, dijo, no, ya nos la sabemos, vamos a guardar una buena relación. Con un largo etcétera, el asunto es que dice que México y Estados Unidos son uno, a pesar de Trump. Sobre la elección en Estados Unidos, están las noticias de que ganó el presidente Trump, pero de todas maneras nosotros vamos a esperar el día de hoy a que terminen algunos estados de contarse y poder dar ya el comunicado oficial. No hay ningún motivo de preocupación a nuestros paisanos y paisanas. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Oiga, no, yo lo que sí estoy convencida es que el momento más feliz de ayer, y miren que fue un día negro, fue encontrar la joya de Doña Guadalupe Loaiza, la creadora de la teoría de las chinas lacias, que las personas de pelo chino viven con la ira, ha llegado a esta nueva obra de arte. El lazo que me une a Kamala es el haber ido a la misma secundaria en Montreal. Sí, he de decir que fuimos en épocas distintas, pero las dos éramos adolescentes. Ah, qué bonito. No les quiero decir lo que fue la troleada por semejante método analítico. De hecho, el momento más bonito fue cuando te leí, Vicente. Lo que pasa es que se volvió todo un divertimento, porque esto se llama cuando quiero que todo se trate de mí. Y yo dije, sí, Guadalupe Loaiza tiene un lazo con Kamala Harris. Yo les quiero platicar del lazo que tengo yo con Merly Monroe, así que les puse este tuit, porque Merly Monroe y yo, los dos usamos un suéter de chikoncuaca en la playa. Por supuesto que no fue ni la misma playa, ni el mismo suéter, ni en la misma época, pero en algo coincidimos, los dos tuvimos frío. ¿Con un suéter de chikoncuaca? No, eso no puede pasar. Oye, no, te toca mejor a Timmy James, para no hacer largo este programa, porque el tuyo fue buenísimo, tomando justamente la línea de pensamiento de mi queridísima Guadalupe Loaiza. Vas tú, mi querido James. Yo lo que quiero decir, o lo que he querido decir, es que coincido con Kamala Harris en vivir en el mismo planeta. Vamos. Y afortunadamente, en el mismo momento, prácticamente somos contemporáneos, más o menos. Pero se nota que hay un lazo muy cercano entre tú y Kamala. Sí, 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 coincidimos, somos cercanos. Pero no un lazo tan cercano como el tubo que tiene en la cabeza. Por ejemplo, Clemen, tú y Kamala tienen un tubo en la cabeza. No, y tengo muchas cosas más en común, ir a por decir varias cosas. Despeinadas las dos, eso sí, un poquito. ¿Qué pasó? No, vamos a, este, usamos el mismo alaciador. Ay, sí. No, mire, ella usa traje sastre y yo, pues, traje el desastre. ¡Ah! Ella, por decir, también quería entrar a la Casa Blanca y yo entré a la casa de Blanca, mi vecina. ¿Eso? Sí. Ella, por decir, antes en sus encuestas, pues, tendía a subir y yo subo a tender. Y eso es muy clara, de cómo estamos unidas. Este, no, ¿te cuándo te tengo? Este, no, tengo varias. ¿Ya perdiste alguna elección? No. Ah, sí, exactamente. Sí. Ella perdió las elecciones y yo pierdo todo, ¿verdad? No, que si las llaves, el monedero, todo, me da por perder. No, sí. Ella, por decirle, dicen, este, ella es Kamala Harris y yo luego agarro a la Harris. ¡Ah! No, yo en serio. No, sí, así varias cosas. Y luego, por decir, ella ya valió mais y yo, pues, ya más me vale ma mais irme a trabajar porque ya ve que está bien cara la democracia. Clémenlo a esa, la felicitamos. No, hay que trabajar muy valioso. Se ve que tiene un lazo también importante. Muy profundo. Oigan, ayer me llamó mucho la atención que uno de los estados claves era Pensilvania y Trump consiguió ese estado y lo consiguió por muchísimos votos, pero ahí vive una gran comunidad de Amish, que son unas personas que viven prácticamente en el siglo XVIII, que no les gusta la tecnología, se mueven en carretas con caballos. Hay comunidades así aquí en Sabina, en Coahuila. Y son parecidos a los menonitas. En Chihuahua, exacto. El asunto es que ellos siempre están alejados de la política y no se meten, pero este año se sintieron amenazados por las políticas, digamos, liberales del gobierno de Biden y salieron en bola a votar. Y estás votando por... Donald Trump. ¿Eres Amish? Sí. Entonces, ¿los Amish van a salir a votar este año? Algunos de ellos sí. ¿Qué ha provocado que tantos Amish se registren para votar este año? Probablemente solo quieren salir y votar y marcar la diferencia. Así las cosas allá en el norte. ¡Ah, qué cosas! Oigan, el que no se esperó a resultados oficiales, a la prudencia de la que hablaba Claudia Shemba esta mañana, fue el director nacional de promoción del deporte, el señor Miguel Torruco. ¿Y el qué? Desde anoche dijo, no, pues ya ganó Donald Trump. Y no solo ya ganó Donald Trump, su victoria representa esto para México, lo que le conviene a nuestro país es esto. ¿Cómo? ¿Quién un cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Rebasó por la derecha no solo a Claudia Shembaugh, al canciller, incluso al secretario de Economía. No, ahora sí se fue por la libre. Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, pero ¿qué significa esto para México? La victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos marca una nueva fase en las relaciones con México, que exigirá una estrategia diplomática hábil por parte de la presidenta Claudia Shembaugh. El regreso de Trump podría traer cambios en el tratado o renegociaciones en puntos donde él considere desfavorables. Es su doctísima opinión, hombre. Voy a mandar también mi lista yo de recomendaciones de cómo tratar al gobierno. Yo nada más digo, bienvenidos a la era del antivalor y los antivalores, pero hasta mañana. ¿Qué tal la amargada y amistad? Que se queden con los protagonistas. Ellos sí tienen valor. ¿Qué tal la amargada y amistad? ¿Qué tal la amargada y amistad?